Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mis amores mis preciosas vamos a otro vídeo mis lindas gracias mis cututui por estarme acompañando ahorita vamos a hablar de aquel lado del mundo mis amores a los que cariñosamente le llamamos habibis pues haciendo la referencia que no podemos generalizar vamos mis amores a ver este vídeo que son story time verdaderas de hermanas que les ha pasado otras son mías mis amores y pues vamos a hablar de los habibis pues mis amores vamos al vídeo gracias amores mías las amo con todo mi corazón asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mis amores cómo están mis preciosas lindas cómo están mis divinas mis cututui mis preciosas mis divinas buenos días mis caballeros mis cututui mis amores lindas muchas gracias como siempre les doy muchas muchas gracias por todo su amor todo su apoyo por todo lo que hacen para conmigo mis amores hermosas perdonen que miren son las cinco y media de la mañana estoy grabando mis amores muchas gracias mis amores por todo amores de mi vida mil gracias mis amores si ustedes me hicieran el favor de tomarse un cafecito un tecito una agüita pura mis amores o si o un chocolatito mis amores para ver los anuncios nos ayudarían a llegar más mis amores a más hermanitas y hermanitos mis amores muchísimas gracias por todo por todo por sus likes por sus suscripciones les mando un beso y un gran abrazo fraternal a cada una por nombre a cada uno por nombre vamos a empezar con las history time de las hermanitas mis amores lindas en estas capsulitas de de history time mis corazones lindas vamos a ver hoy vamos a hablar de aquel lado del mundo a los que cariñosamente le llamamos javibis haciendo la referencia mis amores que no podemos generalizar habrá uno que otro bueno mis amores lindas vamos a empezar mis amores con la historia de una hermanita dice hola señora erica cómo está mucho gusto la vi en su canal y necesito un consejo hay mis amores muchas gracias cuando me dicen eso me hacen sentir mis amores lindas que de verdad me hacen sentir muy querida pero les digo mis amores lindas de que en mis humildes opiniones mis humildes consejos que no me la sé toda amores me siento halagada cuando ustedes me dicen eso pues yo no soy profesora de la vida mis amores ni pretendo serlo pero sí mis amores en mi humilde opinión en mis humildes consejos trato de que salgamos adelante juntas mis amores bueno miren no sé qué hacer estoy hablando con un chico egipcio le contaré la historia desde el principio dice hace tres años más o menos me envió por messenger un mensaje en ese entonces yo tenía esposo y no me importó su mensaje y lo ignoré a lo largo de estos años mi esposo y yo tuvimos muchos problemas y decidimos separarnos aunque aún vivimos juntos pero no tenemos nada suele pasar en señora erica de que hay hogares así que viven juntos más no más no hay relación marital entre entre ellos este es mi caso hace tres meses aproximadamente decidí responderle al mensaje a ese muchacho no sé me dio curiosidad en ese momento la sorpresa es que ese hombre se vino con todo me dijo que yo le había gustado desde que me vio en la foto de perfil que le gustaría casarse conmigo pero obviamente es una locura no lo tomé en serio sólo le seguía la corriente me mandó muchas fotos de él y me dijo que su familia tenía dinero y la foto de su pasaporte también bueno a mí sólo me decía bueno a mí sólo me hacía gracia porque pensé que estaba jugando conmigo es primera vez que yo hablaba con un hombre musulmán bueno seguimos hablando y me contó que él tuvo una prometida novia pero una prometida pero él se dio cuenta que lo engañaba y por eso ya no la quiso nunca pero él quería confiar en mí porque yo le gustaba mucho y por favor que no le fuera infiel porque él se daría cuenta y ellos nos vigilan mis amores por todos lados todo lo que me dijo me pareció muy muy extraño pero como estaba pasando por un momento de ansiedad de tristeza seguí la corriente y se habla y seguía hablando con él por distracción señora erica porque me gustaba que me dijera cosas bonitas y ellos son expertos mis amores en decir cosas bonitas ellos son expertos en decir cosas bonitas más hay que tener cuidado porque por esas cosas bonitas a veces sufrimos demasiado mis amores a medida que seguíamos hablando me gustaba más hasta que un día me dijo que quería verme usted sabe ya cómo cuidado amores no hagamos porque si vienen con eso amores ya sabemos cuando miren ellos empiezan muy bonito que mi amor que mi esposa que te amo que acá que allá pero cuando ya piden eso mis amores ya sabemos para dónde va y no mis amores porque muchos venden las fotos venden los videos nos graban sin nosotros saberlo mis amores y pues hay mucho riesgo muchas semanas han pasado por situaciones muy difíciles en base a fotos y videos mis amores y aún cuando nos llaman mis amores a cómo esté vestido y todo ellos hay mis amores ellos cuando quieren hacer algo con nosotros malo ellos buscan la forma bueno me dijo que le enviara una foto ya sabe usted cómo yo dejé de enviarle mensaje no les contesté porque me cayó mal y yo sé que no estuvo bien él me pidió disculpas y me dijo que no me preocupara que yo soy su esposa y que pronto nos íbamos a casar también amores vale mencionar de que muchos con ese pretexto eres mi esposa sólo yo te puedo ver hacen esas esos pedidos mis amores no caigamos amores lo cierto es de que tanto de tanto insistir yo accedí y tuvimos una video llamada candente doña erica después de eso me pidió un vídeo y pues yo se lo mandé pero sin mi rostro ese hombre se volvió loco y me dijo que yo le gusta ese hombre el señor a erica en lo que se enloqueció y me dijo que yo le gustaba mucho aunque en el fondo pensé que todo era había sido malo que yo no debí mandarse le quiero decir que yo siempre veo sus vídeos y por eso me atreví a contarle mi historia gracias mi corazón gracias mi hermosa y gracias a cada una mis cututuy por esa confianza que depositan en mí que saben de que cuando ustedes me dicen que es sólo para mí es sólo para mí con ustedes me dan todo el permiso de contarla pues la cuento mis amores siempre siempre mis amores emitiendo omitiendo sus nombres y teniendo su progresidad ante todo bien reservada luego que pasó todo eso seguimos hablando llegó el mes de ramadán ramadán y aún me escribía sólo que me molestaba sólo lo que me molestaba de él era que a veces me dejaba en visto y otras veces duraba hasta días sin enviarme mensajes yo le preguntaba y él me decía que tenía mucho trabajo porque él él viajó de sus casas porque él viajó de la casa de sus padres al cairo él no es del cairo pues él viajó a ayudarle un negocio que tiene su hermano allá incluso en pleno ramadán se desapareció dos días luego apareció y me dijo que se había desmayado porque estaba muy débil y duró dos días en el hospital amores cuando ya empiezan de que hay amor me siento cansado hay que tengo esto te empiezan hasta mostrar medicinas a mí me mostraba medicinas y se puso hasta un catéter una sonda sin catéter mis amores para que yo creyera que estaba que estaba enfermo mis amores hay ellos son capaces de todo por engañar yo estaba muy enojada porque me había dejado en visto dos días bueno él me explicó y seguimos hablando lo de lo más bien después me sale con que una mujer y su esposo le hablaron de mí que se comunicaron con él mediante un comentario que él hizo en una foto mía del facebook en una foto mía en mi red social le dijo que yo me había me dijo que yo había pues tenido algo con un hombre y que ese hombre me había hecho un vídeo teniendo usted ya sabe que yo quedé boca abierta le dije que me dijera el nombre de esa persona porque no entiendo por qué ellos le iban a decir cosas semejante y le dije que yo nunca había hecho eso con nadie más que sólo con él y aún me si me insistía me decía que le dijera la verdad que él me iba a perdonar pero que se lo dijera yo y que no esperara que ellos se lo confirmaran mediante un vídeo y que y si no ellos se lo confirmarían con un vídeo entonces a lo cual doña erica yo estaba tranquila porque yo con nadie había hecho esa clase de vídeos yo le dije que no que esas personas no estaban en lo cierto y que yo estaba segura de lo que yo hacía y que sólo con él había estado me dijo que esperara me dijo que esperaría que le iban a mandar el dichoso vídeo teniendo pues ya sabe usted con otro hombre y pues yo le dijo que yo le dije pues pues espera porque no te van a enviar nada porque yo nunca hice nada malo más que contigo le volví a decir pasaron los días y le volví a preguntar del tema y me dijo que era una cuenta falsa que todo lo que le dijeron a él era una mentira que él confiaba en mí uff miren mis amores aquí voy a hacer un énfasis amores ellos son expertos también en ponernos trampas nos ponen a un montón de gente a hablar con nosotros para para pues hay rectificar que nosotros para ellos somos buenas mujeres somos buenas mujeres mis amores no hay necesidad de ninguna trampa y miren lo que él hizo le puso también a que a que a decir de que otra persona ella había tenido que ver con otra persona para para probarla mis amores era una cuenta falsa me dijo él y que los había bloqueado que dejáramos ese tema olvidado y que él confiaba en mí pues yo accedí aunque creo que todo era un engaño de él mismo para ver si yo decía que había tenido eso que ver con alguien más pero yo hablo solo con él doña erica después de todo ese show me dijo que confiaba plenamente en mí que yo era su esposa y que se me olvidó mencionó y se me olvidó mencionar que después que yo le envié mi vídeo él me siguió pidiendo cosas así yo le dije que no volví así que yo le dije que yo no que no volvería a pasar que una vez pasó y listo ya no volvería yo a hacer eso con él ese fue un error doña erica al enviarle yo eso él insistió por varios días y le dije que si quería solo eso de mí no me hubiera no me mandara más mensajes porque yo no iba a acceder señora erica me mantuve firme en eso ahora lo más extraño es que él me trata súper bien ya no me pide esas cosas siento que me respeta y hablamos cosas del futuro hasta me dijo que el próximo ramadán iba a estar con él que me quería mucho y que me iba a presentar a su mamá él sabe que tengo dos niños y me dijo que eso no era problema que no me preocupara que él amaba a mis niños bueno entre tanto hablar me dio rabia que él me dejó en visto dos días más y yo sin decirle ni una palabra lo bloqueé de todo pasaron los días y me envió por otras redes sociales un mensaje que por qué había hecho eso que le había roto el corazón que él hablaba de mí con sus hermanos y con sus amigos que él quería casarse conmigo que estabas preparando los papeles del viaje y que me iba a enviar dos mil dólares para que yo me comprara lo que necesitara así pues yo le expliqué que estaba cansada que me dejaran que me yo le expliqué que estaba cansada que me dejara en visto y él me dijo que el celular lo tenía arreglando y que los datos le habían quedado abiertos en el celular y que le había pasado mil cosas con su teléfono y que por eso él no había podido acceder a mis mensajes y por esa razón no me los había enviado me dijo que lo desbloquearé y yo lo hice él piensa venir a donde yo vivo él me dijo que el dinero no era problema para él por eso quiero un consejo a ver qué puedo hacer yo le dije que los niños no los quería involucrar aún porque yo no sabía si él era correcto a lo cual él me respondió entiendo lo que quieres sé que quieres comprobar tu nueva vida conmigo y saber todo y saber que no hay ningún problema en mi vida lo entiendo muy bien también estoy de acuerdo contigo no te no te haré daño te lo prometo mis amores este es el historietam de mi hermanita y les voy a decir de que pues ella no me ha vuelto a decir si si el javibi ya ya está con ella si el javibi está haciendo papelería si el javibi pues están siempre en una relación aún no he hablado con ella pero bueno mis hermanitas mis amores hermosas mis cututui este es el historietam de nuestra hermanita en lo cual pues veremos seguiremos de seguiremos de cerca su historia a ver si inshallah el javibi hace todo por ella llegará a ella inshallah pues vamos a estar de cerca pero acá quiero hacer siempre lo que hago en todos los vídeos que es que desmenuzamos las palabras y dejamos un aprendizaje amores no quiere decir que yo sea la maestra de vida mis amores pero todo nos enseña ya sea lo que hemos compartido juntas y lo que hemos pasado juntas en base a los hombres de aquel lado del mundo y mis amores inshallah ella pues el javibi de verdad ahora que ya la está respetando no le está pidiendo esas cosas porque ella fue firme en decir ya no más mis amores pero tengamos mucho cuidado porque cuando ellos quieren dinero o quieren algo de nosotros pues muestran a las familias me ha tocado muchas hermanitas como decía que han sufrido mucho porque sus familias le han mandado esos vídeos y no se vale ellos pues nos hagan pagar con esa clase de actos mis amores pues este fue el historietam mis amores lindas las amo con todo mi corazón nos vemos en otro vídeo mis amores mis cututui gracias por todo amores de mi alma mis amores lindas y mis amores lindos mis cututui y y y y